¿Cómo están amigas, amigos, bienvenidos? Vamos a hacer un nuevo temita de DILOM que se llama Ola de Suicidios Ayer no pude hacer nada porque me mató a la gripe volví al invierno y destruido así que estuve todo el día ahí medio muerto pero hoy ya ando un poco mejor así que vamos a escuchar el temita de DILOM Ola de Suicidios del DILOM a ver qué trae de nuevo el muchacho Gracias, dame un poquito de volumen Ola de Suicidios, suicidios Ola de Suicidios, Ola Suicidios Los guachines escuchan DILOM Yo soy paca paca No canten esto en TV pública si no me matan sin hacer mierda pa' la radio parecía en el mapa y todavía el Rally Tone no me da la capa que se la metan en el horto solo quiero plata que tu show es una mierda que si nadie salta a que me hiciste en los conciertos no se extravanza esto me sale sin esfuerzo esto es extravanza no se te ocurrirá no me levanta no ocurrirá el DILOM cuando subo al escenario muestra en tetas con 20 años viví más que vos con 140 estoy haciendo muchaditas sin el culo a la venta igual dijo que rompimos cuando traen las cuentas mando todo el poste nuevo microdosing tamo rompiendo culo facturando coxi tus premios me chupan las pijas yo rompía en la goti estoy en busca de la torta y no esti va a boki donde caigo voy al VIP del VIP del VIP no necesito un perfil del linkedin zarpado amigos zarpado zarpado DILOM es increíble además como manejan diferentes estilos es una locura es una locura es escuchar en TV en DILOM es escuchar en TV me encanta este brava pindul Mau y Ricky y Grupo Rocky ahí está el día Mau y Ricky descansadísimo los muchachos los muchachos tienen una pinta de hinchas estudiantes boludo tremendo cheto los que pulsa ahí entre de golpe y sin pedir permiso no pregunten por el disco TBC si muero ahora hay una ola de suicidios si me retiro hay una ola de suicidios si me suicido hay ola de suicidios hola suicidios si muero ahora hay una ola de suicidios si me retiro hay una ola de suicidios si me suicido hay ola de suicidios hola suicidios que carajo pasó ahí que buena onda ey que bueno que ponga lo de suicidio al final lo del número que ya me parece si tiene algún problema y eso muy bueno muy bueno como siempre Dillon la verdad que chabón de artistas en sí sacando el hip hop ¿no? porque yo no no creo que Dillon sea rápido sacando sacando el hip hop de los mejores artistas que hay en este país es increíble como puede hacer un montón de de cosas distintas como puede irse a la mierda como puede hacer cosas del 2000 como puede hacer cosas repom mezcladas ahí quedan perfectos la verdad que el Dillon es un genio no hay mucho más que decir musicalmente loco la explota toda así que nada espero que les haya gustado lo nuevo viejo del Dillon y nada espero que tengan un buen día nos vemos la próxima un saldito un saldito un saldito un saldito un saldito un saldito un saldito